Toccheros, tocheras, bienvenidos a los pronósticos de la semana 12. Qué rápido se pasa el tiempo, mis hermanos, mis hermanas. Está volando. Ya estamos entrando a la semana del día de Acción de Gracias. Tres juegos que se darán el jueves. Y esto usualmente marca algo interesante, ya que es prácticamente el fin, o más bien el principio del fin de la temporada. Cuando llegamos al día de Acción de Gracias, ya muchos equipos se han separado, muchos equipos ya están pensando en lo que sigue, y otros equipos están pensando en lo que sigue, pero del lado totalmente contrario. Agencia Libre y Draft. Nosotros los fanáticos que empezamos a ver cómo la marca perdedora se apodera de nuestros equipos, solo nos deja pensando en que se fue otro año. Pero al final del día la NFL sigue y no vamos a dejar de verla hasta el final. En este punto vamos a intentar meterle caña a todos los pronósticos. La semana pasada nos fue increíble y esta semana no debe de ser diferente. Así que vamos a meterle. Pero no sin antes si tú, mi hermano, mi hermana, te quieres arriesgarte, qué mejor que con Instabet. Semana a semana hay resultados sorpresas. Semana a semana hay resultados inesperados. Y con Instabet regalándote 500 pesos free to play, puedes arriesgarse con toda la tranquilidad del mundo de que no estás perdiendo tu dinero, sino al contrario, estás jugando con 500 pesos gratis. No esperes más. Entra en el enlace que te voy a dejar acá abajo en la descripción, da clic, llena tus datos, pon el código de Touchdown, y juega con 500 pesos gratis. Así que no esperes más. Arriesgate, juega y gana con Instabet. Y después de este anuncio, mis hermanos, mis hermanas, vamos a meterle. Toucheros, toucheras, tenemos que empezar con un juego divisional. Los bengalíes de Cincinnati recibiendo a los Steelers de Pittsburgh. La defensiva de los Steelers sigue manteniendo a este equipo. Si bien es cierto, la ofensiva abarcó bastantes puntos ante los Chargers, la defensiva y los equipos especiales crearon esas oportunidades. Esta es una oportunidad para que la ofensiva pueda demostrar de que está hecha y pueda dar un paso adelante. Pero estamos en una situación complicada. Los bengalíes de Cincinnati son un equipo que ofensivamente tienen una locura. Jamar Chase ha sido uno de los novatos que más impacto en el juego han causado. Los bengalíes de Cincinnati totalmente son diferentes. Tienen un juego bastante equilibrado por tierra y un juego bastante equilibrado por aire. Joe Burrow está encendido y este equipo si se va a puntos con los Steelers va a ser una victoria. Es muy difícil pronosticar este partido porque es un juego divisional y puede pasar de todo. Pero la localidad siempre juega a favor. Y la manera en que están cerrando los bengalíes en este punto. Y como mencioné, si el partido se va a puntos, me quedo totalmente con Cincinnati por diferencia de 3 puntos. Colts se enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay. Los bucaneros vienen de demostrar que siguen siendo un equipo contendiente. La manera en que le ganaron a los gigantes de Nueva York fue totalmente seria y determinante. Por su parte los Colts con una defensiva y un juego por tierra están demostrando que el juego old school todavía puede ser importante. En este encuentro los bucaneros también corren con suerte. Vita Bea regresa. Y es muy importante porque al juego por tierra que se van a enfrentar es complicadísimo. La secundaria de los bucaneros tiene varias bajas, pero el juego por aire de los Colts no es de lo mejor. Este es un partido donde se ve complicado para poder avanzar por el lado ofensivo. No creo que se vaya a puntos altos, no creo que se vaya a las altas, pero sí creo que los bucaneros van a llevar la victoria por diferencia de 3 puntos. Delfines de Miami recibiendo a las panteras de Carolina. Los delfines van al alza, están enrachados. ¿Cuál es el problema? Las panteras de Carolina. Si bien es cierto no han sido un equipo contundente y semana a semana han sido totalmente diferentes, las panteras de Carolina en este punto son un equipo que aprovechan más las oportunidades que los delfines. Ojo, el equipo local puede llevarse este partido. Pero me voy a quedar totalmente con las panteras y la manera en que están manejando la ofensiva. Es una situación interesante, difícil de pronosticar, pero me voy a quedar con el visitante por diferencia de 3 puntos. Patriotas de Nueva Inglaterra enfrentando a los Titanes de Tennessee. Este va a ser un partidazo, pero hay que decirlo. La defensiva que están planteando los Patriotas semana a semana es de las mejores. Los Titanes de Tennessee vemos lo que puede ocasionar un buen planteamiento de juego defensivo. Muchos errores. Sin Derrick Henry han logrado sacar victorias, pero este es un partido que se ve complicado. Por el simple hecho de esa defensiva. Y una ofensiva que aprovecha las oportunidades que le ofrece la unidad contraria. Es muy interesante ver este partido, va a ser uno de los mejores, pero sí me voy a quedar totalmente con la defensiva de los Patriotas y más jugando en casa. Si logran detener el juego aéreo de los Titanes, este partido está finito. Me quedo con el local por diferencia de 6 puntos. Gigantes de Nueva York enfrentando a las Águilas de Filadelfia. Aquí no me voy a explayar tanto. Los Gigantes son un equipo con muchos problemas que ya están pensando qué van a hacer en la siguiente temporada. Adiós, gente general. Qué pasará con Barkley, qué pasará con Jones. Mil y un situaciones. La línea ofensiva no existe. Y la defensiva, aunque está ahí, es complicado mantener a los rivales entrando tantas veces. La peor ofensiva en zona roja y su índice de efectividad es mínimo. Las Águilas por su parte están en un Jalen Hurts encendido y bueno. Me voy a quedar con el visitante por diferencia de 7 puntos. Taguares de Jacksonville enfrentando a los Atlanta Falcons. Si bien es cierto el novato Kyle Pitts está haciendo una revelación por aire o está cumpliendo con las expectativas que se tenían de él, es una ofensiva que tiene muchos problemas. Ante equipos no contendientes se han visto bien. Y sí, aquí se enfrentan a los Jaguares, que claramente no es un equipo contendiente, pero que tiene una muy buena defensiva. Ese front 7 sí no es de los mejores, pero es una unidad muy sólida que si plantea bien el escenario puede llevarse sin mayor problema el partido reduciendo los puntos de los Falcons. Me voy a quedar con el local dando la sorpresa por diferencia de 3 puntos. Tejanos de Houston enfrentando a los Jets de Nueva York. Dos equipos con muchísimos problemas en este punto. Dos equipos que han dado destellos, han dado sorpresas, pero siguen siendo equipos que van a estar en reconstrucción. Aquí no me voy a explayar tampoco tanto y me voy a quedar con los Tejanos. Los Texans con Tyro Taylor se vieron muy bien. Los Tejanos de Houston pueden dar esos destellos y creo que es un equipo más completo que los Jets de Nueva York. Me quedo con el local por diferencia de 7 puntos. Green Bay Packers enfrentando a Los Ángeles Rams. Los Rams en los últimos partidos se han visto mal y se han visto muy expuestos, principalmente ante defensivas que saben generar presión al coreback. Y los Green Bay Packers, si bien no tienen de las mejores líneas defensivas, es un equipo que en los tres niveles está bastante sólido y los esquemas que se plantean para ocultar las deficiencias de la misma defensiva han beneficiado mucho. Este es un equipo que aunque no lo parezca, la defensiva es la que los mantiene en el partido. Y bueno, si Aaron Rodgers aprovecha las oportunidades, va a ser complicado sacarles una victoria. Los Rams me gustan, pero me voy a quedar con Packers por diferencia de 3 puntos. Broncos de Denver recibiendo a los Chargers. Los Broncos son un equipo inconsistente, tienen muy buena defensiva, de hecho de las mejores, pero los Chargers son un equipo totalmente completo. Esa defensiva no es de lo mejor, permite muchos puntos, pero ha sabido cerrar juegos en los momentos importantes. La ofensiva de Chargers con un Justin Herbert afiladísimo, es un hueso muy duro de Roel. Me quedo con el visitante por diferencia de 7 puntos. Para mí, el que voy a mencionar es uno de los juegos de la semana. San Francisco enfrentando a los Vikingos de Minnesota. ¿Qué partido nos espera? ¿Qué encuentro? Dos equipos que vienen al alza. Dos equipos que han sabido cerrar sus últimos juegos. Dos defensivas que lucen bastante bien y salen en los momentos importantes. Y dos ofensivas que ahí van, anotando puntos, avanzando y siendo sólidas. Complicadísimo pronosticar este juego, de verdad. Yo me voy a quedar con la sorpresa del visitante, porque en este caso los 49ers están partiendo como favoritos. Pero me voy a quedar con los Vikingos por diferencia de 3 puntos. Baltimore Ravens recibiendo a los Browns de Cleveland. Todos vimos lo que sucedió ante los Osos de Chicago. Los Ravens semana a semana siguen siendo un equipo inconsistente, que sí, hace raro victorias, ha sacado unas impresionantes. Pero por momentos luce, o más bien, muestra sus debilidades. Los Browns no es de los mejores equipos en este aspecto. Han tenido muchos problemas y su ofensiva, que se espera fuera totalmente explosiva, no ha podido anotar más de 25 puntos. Esto es complicadísimo. A los Leones solo les metió 13. Vienen en una situación complicada enfrentándose una de las mejores defensivas. Tenemos de local a los Ravens, que esto genera una ventaja y bueno. Una falta de eficiencia a la ofensiva por parte de los Browns y una gran defensiva. Este partido se verá a pocos puntos, pero se va a quedar con la victoria de los Ravens por diferencia de 3. Para cerrar Monday Night Football. Los Seattle Seahawks no han encontrado maneras de ganar. Están teniendo tantos problemas a la ofensiva, que no recuerdo una serie de malas actuaciones así de los Seattle Seahawks en la reciente memoria. Washington Football Team están a la alza. Están jugando muy bien y esa defensiva, si bien no es lo que era la temporada pasada, está manteniendo a Washington en el juego. Ha cerrado en los momentos importantes y eso hay que destacarse. En este partido yo me voy a ir por los Seattle Seahawks. Creo fervientemente que este es un partido de redención, porque tienen que salir a ganar sí o sí. Washington es un equipo muy interesante, pero a la ofensiva no es ni de cerca determinante. Seattle, si no saca este partido, se ve muy complicado ya el futuro para Russell Wilson y compañía. Me voy a quedar con los Seahawks por diferencia de 6 puntos. En esta semana descansan los Cardenales y los jefes de Kansas City. Y sí, me faltaron los juegos del Thanksgiving Day. Pero mis hermanos y mis hermanas, esos partidos se ven en un video diferente y especial para mañana. Así que no se lo pierdan. Tocheros, tocheras, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Por favor, compártanme sus picks, sus pronósticos, todo lo que quieran opinar. Que para eso está abajo esta cajita de comentarios. Les agradezco por todo. Si este video te gustó, regálme su super like. Y bueno, si llegaste hasta aquí es porque lo más seguro ya estés suscrito. O simplemente por alguna otra razón que si no es esa, suscríbete y no te pierdas ningún contenido de Touchdown MX. Mis hermanos, mis hermanas, nos vemos en el siguiente video.